Para ti con amor, lucho zapata Carmen Oigan mi amigo por favor, perdóneme Estoy llorando por mi amor que se me fue Ella se ha ido de mi lado para no volver Pues ella mi forma de ser no pudo comprender Si tu supieras que te di lo que a nadie le di Yo me creía en este mundo ser el más feliz Yo solo quiero que nunca pienses tu mal de mi Pues al contrario rezaré por tu felicidad Que seas muy feliz Que seas muy feliz mi amor Aunque no me creas, te deseo de todo corazón Que seas muy feliz, así como lo vi yo contigo Oigan mi amigo por favor, perdóneme Estoy llorando por mi amor que se me fue Ella se ha ido de mi lado para no volver Pues ella mi forma de ser no pudo comprender Que seas muy feliz, que seas muy feliz Que seas muy feliz mi amor Y en Lima, con mucho cariño Para mi brother del alma Sergio Olavio Y su hija Natalia Delft Que seas muy feliz, que seas muy feliz, que seas muy feliz mi amor Que seas muy feliz, que seas muy feliz, que seas muy feliz mi amor Vamos, para mis hijos, Perla, Zuli, Adrianita, Lady, Luis Raúl y Luis Ángel Zapata Con todo mi amor, y para mi luchita Sebastián ¡Eso! ¡Solo Estudio! ¡De doble P! ¡Así, así, 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 así! ¡Achancheí! ¡Dos! ¡Mi compadre mala! ¡L, Z, C!